hola a todas y a todos esto es la script es un programa de cine y de series y de cosas raras o sea raras cosas que nos pasan así en la vida y que se mezclan con lo con lo que vemos y siempre empezamos con unas recomendaciones habéis estado de semana santa en esta semana estamos todos pelados porque todavía nos queda otra más hasta cobrar entonces todos al sofá no vamos a ponernos a lo que tenéis que ver todos al sofá porque nadie tiene un duro ayer es verdad ayer me fui a tomar una pizza porque hay momentos que el flaqueo y entonces me puse morada y estaba sola en el ginos o sea fue la cosa más deprimente ever bueno pues como para que no vayáis al ginos a estar solos si tenéis esos 20 euros os quedáis en casa y os vamos a recomendar cosas que de las que se están hablando que no necesariamente son buenas pero sí que tenéis que saber de qué van y las cosas que realmente recomendamos que son las buenas las cosas no que son buenas sino que nos gustan y digo que nos gustan porque esta sección la hacemos entre manu march y yo y entonces decir llegamos a un acuerdo de las cosas que nos gustan y no cosas que no nos gustan pero que lo están petando anatomía de un escándalo es una serie de netflix de los creadores de undoing y de big little lies de big little lies desgraciadamente es una serie que le ha salido más bien como undoing que era la de nicole kidman y hugh grant pero sin el gancho que tenía de undoing es una historia de un parlamentario inglés un ministro que es guapísimo que tiene una casa maravillosa parece como si vivieras en loeve o sea es como vivir en un anuncio de chanel con una mujer también de chanel y unos niños de chanel y van y le acusan de violación también con una chica guapísima pero que ella no pertenece al mundo chanel es una serie que si queréis vivir un poco en ver cómo puede sufrir alguien que tiene muchísima pasta y es guapo pues a mí me parece que está bien es como la serie del resentimiento que se fastidien los británicos en ese en ese nivel luego hay otra otra es una serie documental en netflix que también es británica y esta es terrorífica de hecho se titula jimmy sabbill una historia británica de terror es la historia de jimmy sabbill que era un disjockey y presentador de la bbc adorado amigo de margaret toucher ya en sí mismo eso puede ser algo terrible por supuesto caballero de la reina era un hombre que entraba en todas partes todo el mundo le quería paul mccarney y a lo que se había dedicado durante toda su vida este tío asqueroso y miserable porque además parece a igor tiene una cara súper siniestra y en el documental está muy bien captado su es su cosa fantasmagórica es que era un abusador compulsivo de niños y de niñas realmente algo terrible y es maravilloso que los ingleses sean capaces de ver lo peor de su sociedad y además mostrarlo con esa dureza es una si habíamos dicho que anatomía de un escándalo es del resentimiento esta es la lo terrorífico que te produce que alguien haya mentido tanto y que la sociedad entera se lo haya comido algo para desconectar totalmente locker la brea esta está está en hbo max es una mierda como la copa un pino pero es tan mierda que resulta maravillosa resulta que una madre con dos niños va conduciendo por los ángeles y se abre un socavón en el suelo a pum todos para abajo aparecen en la tierra en otro en el otro lado de la tierra 10.000 años antes de cristo alucinante ellos son guapísimos bueno el que es guapo es guapísimo y no les pasa nada bueno es esta es esta recomendación es especial para este quesada este la pringada si te gustó los la brea vamos te va a encantar es una mierda maravilloso dice manu que es como los de hacendado yo creo que se ha quedado largo pero es compulsiva o sea porque te quieres evadir quieres irte al otro lado del mundo la brea estas son las series que la gente la gente la gente habla y que para no sentiros fuera del mundo tenéis que ver y aquí están las series que realmente manu y yo recomendamos la primera es in my skin es una serie británica en filming os vais una tarde a casa de alguien que tenga filming un par de temporadas de una niña un adolescente que tiene una vida familiar horrenda pero le se dedica a contarles a sus amigas que su vida es maravillosa que su madre es súper es mi amiga me quiere muchísimo pero su vida realmente es como la brea 10.000 años antes de cristo todo es es perturbador esa capacidad que tienen los los ingleses de retratar lo terrorífico dentro de lo cotidiano luego una serie que es muy difícil que podáis ver ver porque está en apple tv entonces si os acabáis de comprar un iphone os dan apple tv un par de meses aprovechando para cualquier amiguete que lo tenga y se llama roar roar gritar es en un alarido es una serie de las creadoras de glow 8 capítulos de unos 30 30 minutos historias independientes feministas delirantes muy locas yo la que más me ha gustado he visto tres o cuatro la que más me ha interesado es la de nicole kitman que es una fiera la tía haciendo cosas locas que se llama el capítulo la mujer que comía fotografías verdad y entonces si es una una señora que su madre que es la australiana judy davis que es una señora con demencia de una mala leche tremenda va a vivir a su casa entonces en todo el sufrimiento que tiene pues se dedica a comerse las fotografías de los álbumes del pasado yo lo entiendo estoy en esa situación de nicole kitman no os voy a contar por qué pero estoy haciendo cajas y también me comería todas las fotos y esta última serie es la que realmente te pone en paz con el mundo y se es una una también una serie de hbo max que en esto podemos ir a verlo a casa de manu march que es el que se le gusta mucho hbo se llama somebody somewhere y es una historia en un pueblo de gente gorda y fea o sea gente normal como tú y como yo y con vidas de mierda normales o sea no hay grandes cosas alguien se muere de cáncer en fin la vida misma es una es una serie los cursis dirían que es una una carta de amor a los raros pero es un poco a los raros que somos todos en la que te gustaría quedarte a vivir porque eres como ellos y no te sientes extraño y hemos acabado habéis pensado que hemos acabado con somebody somewhere así porque sí pues no porque es que hoy vamos a hablar de humor rural de lo rural del pueblo de por qué queremos vivir en ese pueblo y entonces vamos a charlar con dos personas que encajarían perfectamente en esta serie de hbo que son julián lópez que viene a hablarnos de su pueblo y de su libro musical planetario y de una una joya una joya valenciana que es al alessandra no es se me ha olvidado esperanza gracia es que me he hecho un lío contigo jemma 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 esperanza gracia pues todos quietos porque empieza la script hoy en la script vamos a hablar de humor rural y hemos invitado a un maestro que es julián lópez hola julián hola qué tal maría pues un poco maestro sí que soy porque tengo magisterio de educación musical así o sea que ha dicho lo de maestro muy pertinentemente te das cuenta es normal porque yo soy un flechazo de o sea es un no no sabía que que habías bueno sí que es que me voy a centrar julián ha hecho muchas cosas en su vida pero también ha escrito una novela que se llama planetario una novela musical y que en realidad es una autobiografía o esa autoficción que es si yo me gusta llamarle más autoficción aunque es un término que bueno ni inventado yo ni tampoco tengo muy claro que sea eso en concreto pero digamos que es como en base a los recuerdos que yo tengo o las sensaciones que yo recogí y que recolecte de toda mi de todo mi tramo de que va la infancia a la adolescencia más o menos pues era como digo venga voy a hacer un relato con esto con lo cual muchas cosas son reales otras están basadas en cosas reales mías en cosas reales de otras personas y otras ficcionadas es una mezcla bastante equilibrada de verdad y ficción sabes es una cosa o sea pues me es bueno yo entendía que era autoficción a mí me gusta muchísimo el diálogo de dolor y gloria en el que la julieta serrano le dice antonio banderas no no hagas autoficción no me gusta la autoficción a mis vecinas piensan que te ríes de ellas ese momento maravilloso ese momento es maravilloso pues yo me había tomado planetario como si fuera a pies juntillas y pensaba que tu hermana se llama mar no se llama mar tu hermana bueno quieres que te haga un un spoiler que te desvele una cosa si no tienes hermana igual no tengo tres hermanas y se llaman marisol ana y rebeca son las iniciales que es un poco homenaje a la mezcla de mis tres hermanas más cosas inventadas pero es un poco homenaje a las tres condensadas en una y no les ha molestado a nadie de tu familia que hicieras autoficción de hecho en mi familia ha gustado mucho y les ha emocionado muchas cosas porque las las veía muy cercanas y luego también le gustaba un poco cuando me salía de la senda no hay por ahí pues me inventaba otras cosas ha habido buena acogida en mi casa y incluso en el pueblo porque muchas cosas son los vecinos lo ven como muy cercano bueno es que pones al pueblo fenomenal julian es del provencio y cuenca y en realidad tu visión del bueno es es maravillosa o sea en realidad es donde donde está ese pueblo feliz en el que hay coro la gente o sea es como es como si fuera un pueblo canadiense de un nivel de bueno es que canadá es un sitio que a mí me impresionó por dos cosas uno porque la gente va tatuadísima siendo ya muy viejos es lo que os va a pasar a todos que vais a estar he hecho unas tortugas tatuadas y luego que todo el mundo hay música por todas partes claro tu pueblo es así sí no es no está poco muy canadiense mi pueblo es más manchego pero pero no oye los tatuajes es increíble a mí me fliparía que por ejemplo el alcalde o el pescadero tuviera un tatuaje tuviera muchos tatuajes pero no es el caso voy a intentar promoverlo para que lo hagan que no que no porque luego son viejos en canadás es claro era la época de leonard la gente envejece sí sí no pero mira en mi pueblo porque estaba diciendo esto porque era si tu pueblo es tan idílico como la alegría tal mira en los pueblos manchegos como pasa mucho en los pueblos valencianos la banda de música tiene mucho peso entonces yo de niño notaba como la banda de música tenía mucha presencia en la vida del pueblo entonces en los pasacalles en las fiestas en las marchas de producción en la son las progresiones en semana santa en el corpus etcétera la tenía mucho los conciertos que daban entonces yo de niño yo quería pertenecer al universo y luego acabé perteneciendo tuve un tramo de mi vida de chavalín que yo tocaba la banda de música del pueblo por lo tanto tocaba en todos estos acontecimientos festivos y es algo que al final imprime también un carácter al resto de vecinos aunque no tengan contacto con la música o aunque no sean músicos claro entonces les gusta es un pueblo que gusta mucho bailar en mucha verbena la gente baila mucho y las mujeres van en bicicleta que eso también le llama la atención a una amiga de madrid que dice a mí me llamaba mucho la atención cuando fui a tu pueblo la primera vez y las mujeres iban en bicicleta digo bueno digo que también están también pueden ir en bicicleta como los hombres o sea tienen esa capacidad motora y no pero era porque le hacía mucha gracia y yo decía claro para comprar van al mercado tal en bicicleta me hace mucha gracia que vais a elegir instrumento tu hermana y tú y entonces todo es bueno como son los padres bueno a ver cuánto vale la trompa a ver cuánto dura y cuánto caso le vas a hacer claro claro que hay una preocupación imagínate en la economía en la economía doméstica hacer una inversión así por un instrumento de esas características era como está seguro porque es que como si no ya está pegando con la zapatilla pero claro porque era una cosa era mucho dinero sabes entonces y luego también me gusta mucho me fascina siempre la lo cerca que están mundos muy separados o sea hay un momento de la novela en la cual jota lo que dices tú él va a ver a su abuela que está en el corral y está desollando un conejo eso yo lo viví mucho con mi abuela mi abuela concha y él va como va escuchando la música de sinfonía de borsak por ejemplo entonces eso es esa sinfonía está vistiendo el momento cuando antonin borsak compuso esa novela para nada pensaba que podía vestir un momento como una mujer desollando un conejo y el gato por allí merodeando con todas las vísceras y tal de un en un pueblo manchego pero lo bonito lo fascinante es que se pueden unir esos mundos perfectamente que es que se pueden yo he vivido en el pueblo lo que una mujer que una mujer esté en la gorrinera o con las gallinas y que tú le tarares la la sintonía de superman y que ella sepa que superman una mujer mayor enlutada que dijera habla de superman papá 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 para para esto como se ha colado algo así tan lejano en 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 este en este sitio en este punto del planeta y en este con esta cultura tan distinta eso me fascina claro eso es un cruce porque es verdad que parece como que hay cierta música que solamente puede sonar en venecia claro 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 entonces ese cruce es verdad que tu novela está todo el rato cruzando la alta cultura y la cultura popular o sea es una mezcla y luego con muchísima precisión eso es una me ha parecido que eres claro musicalmente tan preciso que estaba loca de ganas de preguntarte por los grandes hits de ahora o sea porque yo tengo una hija que está todo el rato diciendo que es que rosalía como me dice muchas veces escúchalo escúchalo y yo digo pues si ya lo he escuchado me dice no no escúchalo entonces yo me leí el planetario y dije que te parece a ti rosalía como compositora pues mira a ver no no creo que no tengo mucho que decir de rosalía porque tampoco la he escuchado mucho confieso es decir he escuchado ciertas canciones pero por ejemplo del último disco no he escuchado nada a día de hoy nada pero no por no por nada no por una anima versión y muchísimo menos ni o por una pose sino por tiempo por por esto que se dice mucho ahora de que es que no podemos acudir a todo entonces yo ahora mismo a día de hoy no lo ha escuchado a lo mejor mañana lo hago o esta tarde pero interesante a ver qué te parece a la calle se habla mucho y dice oye pues voy a escucharlo entonces a mí lo que sí me parece es que rosalía sí que me gusta mucho como canta o sea el timbre de voz que tiene y recuerdo muy bien una intervención que tuvo los goya de hace tres ediciones o así que hizo una versión maravillosa con un coro detrás a capela que me pareció de mucha calidad sabes la versión que hizo como lo hizo ella como la armonía sea el arreglo que hicieron coral era como qué interesante esto y me flipó es que yo creo que era la obertura de dolor y de dolor y gloria que no era la canción de la del río no 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 pero ella y cantó en la gala la de creo que si me das a elegir entre tú la versión de esta canción en pero eso no hago muy coral como y con unas armonías y curiosas que me encantó además la vi en directo allí en el auditorio y era como juegue que guay la versión ella como lo canta evidentemente eso es muy distinto a otras canciones que pueda tener pero bueno hoy son propuestas musicales es que hoy en día y de todo pero tú de pequeño estabas tan abierto tan abierto a las bandas sonoras o sea lo que también es maravilloso en tu libre es que eres muy cinematográfico y muy musical o sea las películas están están totalmente metidas en un en un conglomerado musical que te emocionaba muchísimo no sé si ahora tienes un crash musical y cinematográfico que que nos indiques pero actual sí o algo que nos quieras decir esa combinación es maravillosa bueno a mí lo primero que me ha venido ahora la mente que estaba diciendo eso es una cosa que me sucedió hace hace unos meses que tuve la oportunidad de ver por primera vez y quizá no sé si tendré otra a john williams dirigir en directo fue en berlín y dirigía la filamónica de berlín entonces fue un momento para mí muy especial y muy se me juntaron además ese día muchas cosas ese día yo iba para allá y mi madre me escribió un whatsapp luego ya hablamos pero un primer whatsapp diciendo ya he acabado tu libro y me puso un mensaje buf que yo dije me emocioné mucho y entonces íbamos para allá íbamos a la filarmonía donde tocaba el concierto y y una vez entré dentro saludé también alejándome nada porque estaba allí nos saludamos hubo hay una cosa de que si me dijo es que nos me han dicho que porque estaba con fernando velázquez compositor de bandas sonoras que me ha dicho fernando que eres músico que tal se mezclaba era como vivir cosas del libro en la realidad y luego ya la guinda era entrar ahí y que john williams saliera cuando él salió y empezaron a tocar la primera fanfarria de la que compuso para las olimpiadas de los ángeles era como bueno yo me quedé así agarrado y una emoción indescriptible era me emocioné muchísimo porque era como joder si le llego a decir a mí yo niño que algún día iba a ver a john williams que lo tengo bastante idealizado y para bien y como un maestro grande de la música en el cine lo que supone para mí el cine que va más allá de la propia narración de la historia sino también la música que lo envuelve digo si le digo a decir que está ahí aquí viéndolo tan cerca y dirigir su música y un momento también culminante que fue cuando el cuerpo se relaja llegó el descanso y el cuerpo se relaja y tú haces como yo creo que me voy a emocionar más con esta con la otra tal la primera de la segunda parte era superman y en serio o sea no no tuve que decirme a mí mismo julián no hagas el ridículo porque este claro llevamos menos más que llevaba mascarilla mi amigo que estaba aquí fuimos un grupo de amigos me miró al final del todo y me dijo una cosa dice es que claro es que esta música y me vio no sé cómo me vio que hizo así porque se volvió porque dijo este está viviendo un momento en serio me tocó muchas cosas por muchos lados porque es que trasciende que te voy a decir a ti que no los que los que nos apasiona una película trasciende tantas cosas no no eso pero a mí me emociona mucho como en tu libro eres capaz de verbalizarlo de una manera muy concreta y por eso yo tenía la sensación de que tú formas parte de un poco de esos duendes manchegos no que yo creo que es verdad que quizá en a lo mejor es injusto decir que cuerda fue un líder porque a lo mejor hubo antes anterior que yo no conozco pero tengo la sensación de que el mancheguismo este del humor manchego es como una especie de religión a la que os habéis adherido de una manera muy pura bueno porque lo hemos porque claro es que allí se vive así de esa manera yo creo que luego analizando un poco yo no me considero un gran teórico del humor ni nada eso de hecho huyo un poco de cuando he tenido la ocasión de oye vente a dar esta charla o vente a decir yo digo yo no me gusta teorizar mucho soy más de como de aquí de intuiciones de sensaciones de yo creo que esto funciona esto no pero es verdad que en la mancha donde yo me he criado al menos y o donde se criaron el resto albacete es ya una ciudad mi pueblo es que es un pueblo pequeño y y si viven también otras cosas y es que la gente vive con constantemente con esa retranca con ese humor con con esa filosofía de vida de que en un en mi caso en un pueblo donde no hay muchas cosas donde no había muchas cosas y muchos recursos pues había que sacarlos por otro lado y las reuniones familiares y las reuniones de la gente trabajando en el campo o con su o en sus casas con el gallinero y con la gorrinera pues ahí surgían cosas muy muy divertidas porque tenían que agarrarse a eso pero es como si tú en vez tu infancia sin móvil es como si fuera una stranger things con gorrinera como una mezcla muy rara de vivir de como que tú tenías la capacidad de concentrarte en muchas cosas que ahora quizá los niños del prudencio del provencio es que es difícil el provencio claro tú piensa en provincia no yo no me puedo si voy a una cosa tengo que volver a otra entonces es como que tú estabas más abierto a lo que pasaba en el pueblo o sea esa sensación de de que a lo mejor ya no pasa de que el de que el digital lo digital ha cerrado las puertas a ver eso sí y es una paradoja también porque al final hoy en día con un dispositivo como un móvil en la mano estás conectado con todo el mundo y puedes ver todo lo que quieras de lo que pasa en el mundo y al no tenerlo es curioso porque yo me sentía también que estaba conectado con el mundo y yo me buscaba las cosas que reflejaba luego la novela te buscaba en la vida para ir a la biblioteca y ver y de qué manera tú puedes investigar para dar con el que ha compuesto esta mano en sonora o con el que toca en no sé dónde porque es un músico sabes investigar cierto tipo de cosas o de equipos de fútbol o de que te buscaba en la vida y era como estabas conquistando el mundo pero con tus herramientas no te lo daban todo mascado aquí a golpe de dedo entonces esas cosas también se quedaban más dentro por eso hay una cosa que sin ser yo experto pero creo que las cosas que más se te quedan en el cuerpo son esas que has peleado de esa manera sin embargo ahora esto es una cosa muy obvia a golpe de dedo no 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 cala no es una cosa permeable a tu ser haces así pues lo tienes ahí lo buscas ahí que tienes que buscar te dicen hay que buscar la palabra claro no solamente darle a a google no entonces claro por ejemplo me hace gracia que en tu caso tú veías las películas a través de la televisión y luego las buscabas de una manera por eso digo que qué cabezón no porque era como vamos a ver queréis ver esta película esta noche o sea cómo manipulabas a toda la familia para conseguir que vieran algo claro eso es una cosa que esa búsqueda tan activa es extraña julián sí quizás sí pero ya te digo porque bueno no sé yo de pequeño igual era muy muy inquieto o me gustaba también yo soy un enamorado de la ficción yo es una cosa que me he dado cuenta además ahora con mi edad ya digo es que a mí me gusta la ficción para bien o para mal también porque muchas veces jota en planetario idealiza mucho el amor a través de la de una ficción que es el drácula del que dirigió francisco coppola que es elisabetta tal el amor de mi vida y eso es una cosa que te puede conducir a una idealización mala porque idealizar el amor creo que es que es un error y es fatal y yo lo he sufrido y muchos los hemos sufrido y muchas personas entonces qué pasa que que al final tú sabes que tiene que es un bueno es el es un filo de navaja pero es donde me gusta estar entonces yo la ficción la adoro y la he adorado siempre que que te cuenten o que te hagan creer historias ya sean en cine literatura incluso la música no que te cuenten una canción esto ha pasado no pues yo que sé cada uno que elija y a mí me gustaba mucho ver esas películas que luego se han quedado como películas muy especiales que emitían en televisión o hacer la jugada para que oye tenemos que ver esto porque me han dicho que no sé qué o porque suena tal canción de tus trucos manipulador total y ahora tú que que qué ves que o que consumes qué película porque ahora ya que lo tienes todo a la mano claro pues hago porque claro exactamente has hecho así sí claro como exponiendo encima de la mesa que tiene en el que es de que que se come de que se nutre exactamente de que son naturalmente sí procuro tocar muchos palos y ver mucho muchas cosas es decir procuro ir al cine ver películas en casa ver series leer o sea digamos distribuir todo que esté homogéneo y todo como con mucha mucho contenido vale entonces es como que me gusta ver las películas estrenos en el cine cuando suceden si no pues ya lo veré más tarde en plataformas y luego en plataformas cosas como muy nuevas pero también bucear en el cine clásico y la serie rompedora del momento pero recuperar otras y que estás viendo ahora pues ahora mismo a ver qué te puedo decir estoy bien estoy viendo una serie que se llama the sinner que es de netflix que van varias temporadas la protagoniza bill pullman así pero esa es de ahora claro no pero han estrenado ahora la cuarta temporada no he visto la cuarta las anteriores y es que me pasa una cosa con bill pullman que me atrae mucho como me atrae mucho el personaje como lo hace porque es como muy muy de contención sabes entonces me mola verle decir como como con casi nada le puede leer la mente como como le pasaba william hart por ejemplo ese tipo de actores que dices como con nada pam 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 te dice todo como parece que te lo dice todo igual pero le están pasando muchas cosas entonces es magnético para mí verle a este tipo en esa serie es verdad porque bill pullman yo me acuerdo que él hizo la carretera perdida de de lynch de lynch y es verdad y nunca sabía y es verdad que buena definición sí a mí me ya te digo me me atrae bastante y entonces bueno por eso no voy a decir que estoy enganchado a él o a esa serie pero era como que han estrenado la cuarta y digo venga voy a a ver me la y y ya te digo voy a empezar la unidad que también me apetece mucho verlas una temporada me gustó la primera en como es de todo successión claro que es como y de successión que te parece a ti successión pues mira a ver a ver qué digo que no me parece que me parece que está hecha muy guay y que y que el casting es fabuloso o sea ese tipo de casting que dicen cómo pueden elegir que todos sean que todos te los crea lo que pasa un poco con euforia cuando fuera me pasa eso es como el plantel que sale cómo puede ser que todos que no te imaginas otro haciendo eso que todos sean que te creas que sean verdad sabes eso es lo que más me atrapa a mí de una ficción entonces con successión pasa que digo es que son ellos no pueden ser otros son ellos y que labor de de casting o de quien haya sido el director o producción que diga este valor hacer este 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 y juntarlos y y si algo tan tan compacto me 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 flipa en euforia por ejemplo hay en la chica que no sé cómo se llama su personaje la chica rubia no sé cómo se llama a una chica rubia que que se borracha está enamorada tal esa chica digo pero esta chica me parece increíble solamente en la vida hace eso no es ella o sea digo no me imagino la cámara el set diciendo venga vacío me imagino que esa chica ya llega allí porque dice que está borracha que va a vomitar y tal y que le está pasando de verdad me alucina lo de esa chica por encima del resto del casting y mira que ya es potente sí que es impresionante y es verdad que en successión es la mejor definición que he oído o sea que es verdad que son perfectos o sea brian cox es hijo puta pero perfecto a pesar de que a mí me sobra mucho sube helicóptero baja helicóptero ya verdad que yo pienso digo este hombre subirán tantas veces en helicóptero de verdad es necesario no sé shakespeare hubiera le falta en lo que es la narración shakespeareana no o sea tanto tanto helicóptero es necesario sí y sobre todo ya te digo hace yo muchas veces pienso desde el punto de vista como también pues eso pues ruedas pelis o series yo digo cuál es subir a un helicóptero o sea yo ya voy más allá yo digo si tuviera que subir un helicóptero para unas escenas es que soy un poco médica lo confieso es un poco cagueta entonces yo por ejemplo una escena en un barco o un helicóptero me costaría bastante fíjate yo pensaba que ios a decir brian cox es muy mayor o sea vamos a ver de successión estás pensando todo el rato que te mareas si es que mira en mira en pagafantas que fue la primera peli que hice de la mano de borja kobe haga borja me tuvo que sacar de varios planos en el hay una escena cuando se casa tienen que hacer una boda no el personaje de gorka ochoa y el de sabrina garcía rena la argentina y yo estaba por allí como amigo de gorka y me tuvo que sacar varios planos porque entré en barrina de que no había no había retorno me mareé hice todo lo que me dijeron de come salado la salazón va bien la pastilla tal va bien esto va bien no bebas agua hice todo y aún así nada vamos era un trapo pero un atrapo ahí tirado y le dije a una borja julián no está para nada eso sí estuve en el cama en el camarote y el barco haciendo así todo el rato y ahí en el camarote esperando hasta llegarlo ya a tierra firme que es como me gusta a mí llamarlo a ver parece es el protagonista de master and commander decía que estaba vomitando todo el día bueno es que rodar en un barco es muy complicado porque claro hay que parar los motores por el tema del sonido y ya estás al merced del mar de la solas entonces se mueve mucho y la gente se marea muchísimo y no te mareabas en el autobús del lunes es que es maravilloso la escena esa de que os llevaban autobús al conservatorio y os llevaba un tío que era una mala bestia era era una furgoneta y no te mareabas ahí pues curiosamente no porque yo creo que cuando eres niño cuando eres niño tú tiras y vamos no te pasa nada y te mareas te pinchan y nos sangras es una cosa acojonante yo ahora me mareo si me hacen un análisis si mareo en un barco soy una mierda maría pero como héroe rural luego me vengo arriba y a ver que tampoco que yo me también soy fuerte pero pero tengo debilidades tengo ciertas debilidades como los superhéroes que tienen debilidades me estoy equiparando a un superhéroe estamos en el momento de la entrevista él es todo porque él es mega es es un genio es que los genios musicales sois un poquito es una etiqueta muy grande también hombre o sea claro o sea alguien que hay una superioridad intelectual muy potente con la gente que sabe que es músico eso no te lo voy a negar y por supuesto a mí siempre me han tratado como mira yo con miguel rellán conectamos muy bien con la música cuando los conocimos por primera vez en una peli luego hicimos una serie tenemos muy buena amistad en el momento que empezamos a hablar de la música él se quedó como diciendo como que sí sí ya le conté mi pasado mi bueno mi amor por la música y me dijo que él también es un melómano impresionante y ya me dijo a vale es como que me acogió y me dijo y dice mira julian yo las personas que más admiro en este mundo son los músicos los músicos los primeros luego ya pues no sé para él a lo mejor los actores dramaturgos pintores etcétera pero los músicos y yo digo yo también ser cómico actor no es ser superior para ti también no 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 me estás ahora te digo qué película has visto que te emocionó y evidentemente nada va a ser comparable con lo de williams bueno pero mira es que muchas cosas a mí me emociona mucho el cine cuando hay un gran momento musical tengo que decir hay gente que a lo mejor le molesta la banda sonora y a mí obviamente también por lo que te digo es soy muy amante de la música y me ha formado como músico ese ingrediente en el cine lo considero como no indispensable pero casi sabes entonces no te decía por esto porque ha hecho una mira me acuerdo que me emocionó mucho una película y una película de hace unos años que me gusta mucho que es el retrato de una mujer en llamas y esa que me encantó es que encima al final tiene un final musical pues asisten por separado aún no quiero por si hay gente que no ha visto asisten por separado las protagonistas a un concierto donde está sonando vivaldi las estaciones en concreto no sé si era el invierno creo lo que suena pero es tiene un poder tiene un poder y un peso en el final de la película que es muy emocionante yo me yo dije igual la guinda la que le faltaba por ejemplo en en de sorrentino en la juventud la juventud también tiene un final musical que michael king dirige con lo que le cuesta que le convencen tal dirige a una orquesta y una soprano canta una cosa y luego entran los créditos porque tú dices pero este final de la película no es una melodía bellísima que yo me quedé en el cine pegado y es que es que esos momentos me encanta vivirlos y sobre todo en el cine donde tú estás ahí donde no hay nada que te perturba es la oscuridad la pantalla y hasta aunque haya sido con gente o no y ese final maravilloso luego empiezan a entrar los créditos y dices vale es el final y van entrando los créditos una elegancia que tiene sorrentino con esas cosas pues es verdad la juventud sorrentino y retrato de una mujer en llamas recomendaciones de julián lópez lo anotamos porque eso es es maravilloso hemos hablado muy poco de los pueblos porque yo lo que creo es que tú lo que sabes la sensación que tuve cuando leí tu libro que es como leerte a ti es decir pero porque hay una españa vacía si bueno según tú no tendría que ser así o sea notas realmente que el pueblo es la vida total si yo entiendo que voy a aclarar una cosa y es que por parte de yo no me centraba en ni quería hablar del término españa vacía o españa vaciado como como se llame y si es verdad que por parte de la editorial sí que veían que podía ser un cierto reclamo porque está un poco en boca de todos ahora es un término que de un tiempo a esta parte pues se ha puesto encima de la mesa y es como que se puede también por ahí enganchado un poquillo pero yo el concepto del libro no era ese en realidad es decir claro que yo soy consciente de que los de que hay pueblos y bueno ya pueblos mucho más pequeños que el mío donde de 50 habitantes el mío tiene dos mil y pico eso es una pasada parado con eso es claro pasa que luego comparado con otros que tiene 20 mil pues él como pero yo no me quería centrar porque lo que dices tú porque en al final hay un hábitat hay un microcosmos ahí que es palpable sobre todo cuando eres niño donde todo lo que te rodea es muy grande luego ya vuelves y es más pequeñito porque bueno tú creces y entonces yo hoy en día verá que mi pueblo no es igual que el que era en los 90 pero no quiero creer que es decir a ver cómo digo esto porque siempre si hay una evidencia que hay gente que ha huido de los pueblos a la ciudad y hay pueblos que se han quedado muy venguados y muy muertos pero en la novela donde sitúo la novela que por cierto tampoco la quiero situar ni en la mancha ni no se nombra ningún pueblo porque quiero también manejar a esos pueblos pequeñitos donde la gente se tenía que buscar la vida para ver cosas de fuera y buscar cosas de fuera es verdad que yo defiendo que bueno que sigue habiendo vida en los pueblos y que están ahí que los que tenemos suerte de que hemos nacido ahí podemos ir cuando quiera cuando queramos pues lo tenemos más fácil pero el que no pues están ahí para visitarlos para para mezclarse con la gente escuchar sus historias y es algo fascinante maestro maestro bueno julián julián lópez muchísimas gracias que corto se me ha hecho ya nos despedimos no es que manu me ha dicho que pare es que manu es manu march es valenciano tiene mano dura manu no es que das para muchísimo bueno das para muchísimo muchísimas gracias deseando verte sí sí me veréis pronto y en concierto también bueno voy a ver si vuelvo a la senda de verdad está ahí la puerta siempre está abierta gracias a ti chao estamos en la script y hoy hablamos de humor rural hablamos de los pueblos hemos estado charlando con julián lópez y su novela planetario y su pueblo y su familia y nos parecía que el la bisagra la otra parte de la bisagra que que necesitábamos esta morenita que nos acompaña donde miro yo pues tú miras aquí ah bueno vale vamos si quieres decir algo o sea de hacer alguna declaración a la cámara es esperanza gracia claro y que tienes esto muy aseado y un equipo muy guay sí estoy muy a gusto hay que bien y tenemos agua debajo de la mesa agua debajo de la mesa no te dan en todos los lados de verdad de verdad no me digas de verdad te lo digo bueno te voy a presentar porque este programa lo ve mucha gente joven y mis hermanas que tienen unos años entonces os voy a presentar no son mayores que yo cuántas hermanas tiene tengo dos hermanas yo soy la quinta o tía sí es que mi época era así es verdad eso es sí sí eso en tus padres a lo mejor tienen muchos hermanos pues no 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 bueno mi tía tiene tres meses bueno pues no está mal tengo unos vecinos que eran 12 pues claro yo llamábamos los chicos claro pues yo soy de esa generación que éramos éramos cinco hermanos llorar a la pequeña hostia pues llevarías en sí que llevaba así no tuve habita no tenía habitación sola bueno te tengo que presentar voy al lío es yema gema esperanza gracia una chica que en la pandemia empezaste a hacer unos vídeos y lo petaste pues como como era o sea como como de repente pasas de ser una chica normal de tu pueblo de tu pueblo de valencia y de repente te has convertido en tiktoker planetaria fíjate a veces me encantaría contar con una historia súper elaborada de de que era mi sueño y yo intenté mucho pero es que no fue la típica noche de cuarentena aburrida haces un vídeo y a los cinco meses mientras te estás sacando el carnet de coche explota y se hace súper viral y de repente todo viene seguido ha sido tan rápido y tan tan heavy que fíjate a ver pues sigo siendo la chica del pueblo pero ahora pues hago vídeos y no te creas tú que expresione a mí me es hoy de hecho estoy un poco así tramólica porque me da miedo como claro te va también y dices y qué pasa si de repente todo el mundo se cansa o mis vídeos dejan de hacer gracia o dejan de entretener directamente que eso es lo peligroso que dejen de entretener o sea vamos a volver un poco hacia atrás tú en en tu pueblo que se llama benaguacil muy bien lo has dicho bien sí no todo el mundo lo dice bien pues es que muy mal muy una fiera una fiera bueno es lo de las leches que te lleva siendo el quinto sabes que entonces dices más vale que digas bien las cosas porque si no te arrean tú trabajabas en un supermercado sí y qué tipo de chica eras pues una chica que acabó cuarto de la eso no le gust no le gustaba nada y a la vez le gustaba todo no sabía qué hacer no sabía para dónde tirar se metió en algo a la fuerza porque me acuerdo que me decían va a llegar septiembre y no puedes estar así métete en algo me metí en algo y pues estudiaba triste porque no me gustaba nada y luego me iba a trabajar al súper de vez en cuando quedaba con las amigas porque siempre he sido muy tranquila y ya está esa era y soy también pero sin el súper si ya no trabajas en el súper mira que lo estuve yo no sé exactamente mi equipo que me ayuda en esto lo sabe mejor que yo pero yo me acuerdo que estuve como tres meses y algo ahí agarrar en plan no lo quiero dejar no lo quiero dejar porque esto seguro que ahora es un boom y luego va todo fatal y estuve que me casi me pongo mala de claro pues me levantaba a las cinco dejaba el vídeo a las siete entraba cuando iba de tardes pues hacía la comida el vídeo y luego entraba y pero al final dije toca parar un poquito y cómo surge este personaje o sea vamos a ver es que tú has hecho una evolución que requiere en fin mucha inteligencia muchos pies en la en el suelo y de repente eres tienes no sé cuántos millones de seguidores tienes pues te mira uno un millón ochocientos mil en tick tock y en instagram seis seiscientos cincuenta mil o así seguidores dos millones y algo no juntado no sí sí y eso tú eres una empresa soy una empresa sí soy un un canal con patas diría en plan es maravilloso porque es trabajo pero las marcas no dicen ay mira qué chica más eso no ven ven dinero ven un canal ven es totalmente es muy curioso es muy curioso y cómo te imaginas tú dentro de un tiempo o sea hacia dónde va el la compañía esperanza gracia con cómo imagino cómo me quiero imaginar bueno existe existe claro una parte cómo te imaginas y otra cómo te quieres imaginar esto es de coach me imagino que no sé por qué gracias a dios creo que seguiré por ahí no sé si con tanto trabajo porque esto es son modas y pasa si salen otros y hay gente chavales maravillosos con ideas que flipas y sentido del humor que flipas y pero no sé si con tanto trabajo y quisiera pues a lo mejor ojalá puedes hacer algo de interpretación de doblaje seguir trabajando seguir trabajando quisiera de algo que me gusta como si es en un programa de radio de valencia haciendo guiones ya está o sea que has encontrado ya una vocación de dejaste en cuarto de la eso pero a lo mejor también quieres volver a estudiar pues sí que es verdad que estudiaría interpretación estudiaría doblaje estudiaría incluso marketing fíjate porque viendo a mis compañeros es lo veo como lo que piensan lo que dicen me parece maravilloso yo estudiaría muchas cosas o sea que ahora eso es muy interesante porque aquí vamos a ver que en este programa intentamos también ser servicio público no es solamente analizar ver a esperanza a ver qué cosas simpáticas dices sino qué cosas de qué cosas podemos aprender de ti pues si aprendéis algo yo muy contenta bueno para empezar estamos tú has creado uno dos personajes que es tú tú el personaje de la niña y la madre muy bien el personaje de la españa de pueblo y de eeuu sí cómo sale eso pues fíjate que sale de que hemos visto tanto disney channel tanto neox tanta serie estadounidense tanta película sobre todo yo me acuerdo que yo soy del 2000 y llegó cam rock llegó hannah montana llegó high school musical todo eso pues la forma de hablar de todos a mí me hacía mucha gracia me acuerdo que yo quedaba con las amigas para ver las series todas las veían en plan mirando a los chicos y qué guapos y yo lo doblaba por encima porque me daba risa que llegaba y había una chica tocando el piano con el pelo así aire y el otro se sabía la canción llegaba y decía hay alguien aquí y yo eso me reía mucho yo era pequeña y muy burlona no con mala intención pero soy muy burlona y me reía y lo doblaba y a partir de ahí y lo de tu madre mi madre es ella es ella mi madre es consuelo peor tú a mi madre no la has visto un día típico de mamá me encuentro mal me duele la barriga que no te dolía la barriga para que viniera a partir como bajaba con el coche empezaba a pitar desde la puerta del colegio rabiando gritando su forma ella es peor que consuelo y se están riendo ojo cuidado porque como si estuviera aquí no reiría y a ella le gusta este desdoblamiento que estás haciendo pues mira esto ha tenido etapas empezó de jaja que gracia luego ya bajaba al pueblo y todos y consuelo y no sé qué le hice una broma y todos con la broma y ya tuvo la fase de decir me cago en la niña esta la que me está liando bajo el pueblo y todos me llaman consuelo y todos no sé qué y ahora ya está pues que está viendo que es un personaje porque encima el consuelo el personaje consuelo está evolucionando ahora un montón entonces ya se nota que es un personaje total y ella ya está otra vez en el modo bien a ver lo que le dura y cómo estás viviendo en el pueblo tu reconocimiento pues sabes qué pasa es que es que en mi pueblo hay gente muy guay y gente que hace cosas súper guays hay un poeta hay una diseñadora un chaval que baila que está bailando el otro día fui a un evento y estaba salió él a bailar entonces somos todos tal sabes no es como que a la chica que ha hecho no ya ha habido gente que ha hecho muchas cosas pero a mí me ha bueno siempre me han tratado muy bien y ahora aún más no hay nada mejor que ir por el mercado algún miércoles y que te paren ay que gracia le haces a mi nieta que no sé qué eso mola mucho o sea que te haces selfies a casco porro pues sabes qué pasa que la mayoría de personas que me paran no saben ni lo que es un selfie me dicen si soy la del tiquitiqui o la del taca taca bueno me han dicho de todo ya y de hecho yo misma mi padre le enseñó un vídeo a mi abuela porque mi abuela no tiene muy claro lo que yo hago y le enseñó un vídeo mío claro vio a Juanjo con el casco y hizo así y dio el teléfono no sabía que era yo y no sabe qué es lo que hago entonces es gracioso porque muchas ay con quina gracia tens pero no saben lo que hago en verdad es muy guay o sea que todavía te guareces eso que guareces estás como oculta claro o sea que tú tienes una doble personalidad todavía sigues utilizando ya los disfraces a mí sí mira ayer me llegó un mensaje porque encima a veces te llegan mensajes raros de gente claro tienes tantas personas ahí que son mentes muy diferentes me dice no me gustan nada tus vídeos la verdad pero soy he visto que eres de Valencia y yo también soy de Valencia si quieres podemos tomar un café pero no te traigas al niño del casco y digo ostras fíjate si piensan que yo no soy el niño del casco mi jefe del supermercado me decía ¿cómo haces la cara esa así para juntar los ojos? y digo tú has estudiado y estás ahí llevando un supermercado ¿cómo voy a juntar los ojos? ostras Pedrín me dejas loca para que veas las mentes maravillosas y cada uno lo que tenemos ahí dentro no pero a mí me parece que has hecho un viaje estupendo que también dice mucho porque parece como que ver series es algo muy pasivo y tú lo has convertido en un activo o sea tú evidentemente eres super inteligente y estás analizando o sea Disney Channel tiene que estar un poco fastidiado porque tú te estás sacando pasta te has inspirado en ellos ¿eres consciente? no había pensado eso nunca ¿te pueden pedir royalties? hostia espero que eso yo todo eso de los papeles y todo eso lo llevo mal todo eso de la música que puedes usar o no que has usado una música con derechos y no sé qué y te quitan el vídeo y todo hay tantas cosas ahí que no ves pues hay que estudiárselo eso es que estudiárselo importante vamos con la recomendación porque ya te he dicho que esto es servicio público entonces vamos con servicio público que es ¿qué ve Gema? ¿qué ves ahora? de películas, de series ¿cómo te alimentas? visualmente ¿o es que solamente estás dada a la producción? qué buena pregunta echo de menos el ver el sentarme en el sofá y ver cada vez tienes menos tiempo o a veces estás cansada y dices pues voy a salir con las amigas porque no las veo de hace meses que eso es buena señal también pero ¿qué veo? pues mira te lo voy a decir ahora mismo ayer vi el IT5 con mi hermano que está aquí sí, está ahí sentado ¿y qué tal? no, no ese no me sirve ¿sabes qué pasa? que es que eso de claro, yo los veo que están en cuarto de la ESO y uno está con una en la limusina haciendo todas las guarrerías posible el otro en la ducha haciendo todas las guarrerías posible con seis y digo yo es que en cuarto de la ESO llevaba Monster Highs en la mochila ¿sabes lo que son las Monster Highs? no unas muñecas diabólicas diabólicas no eran pero yo o me acuerdo que jugaba al internado con los pequeños del patio para asustarlos y mierdas de esas o me pintaba cuarto de la ESO no pero me pintaba con un rotulador como que me había mordido un vampiro y cosas así o sea que te parece que hay un frenesí sexual excesivo que esto mentira y a lo mejor un niño de cuarto de la ESO está viendo ala o un niño primero de la ESO yo se supone que voy a tener que hacer eso en cuarto de la ESO o si no lo hago no soy guay porque claro a ver si confundimos las cosas porque si yo llevo yo iba a un colegio de curas si llego a hacer todo lo que hacen en la serie en la escuela esa madre mía a mí me echas si me acuerdo que una vez estaba yo no sabía ni lo que era cogí una guija de mentira y empecé a asustar a otros chiquillos y casi me expulsan imagínate si me pongo a meterme drogas a bailar en el baño y a meterme con seis en el baño eso suena iría a un escándalo en el pueblo bueno es que a mí me parece que es una serie que para mí me parece que son demasiado guapos eso también es verdad ay yo no soy así de guapo ¿qué? a mí eso me jode mucho porque yo creo yo soy normal yo soy y todos los cuerpos que tienen ole ellos ¿y qué dice la gente de tu edad de eso? ¿tu hermano qué dice de eso? mi hermano ayer nos reíamos mucho con la serie también te lo digo porque estaban todo el rato morreándose todos con todos y ya nos reíamos no estoy desperdiciando la serie a mí yo saldría si a mí me dicen de salir yo en la primera ¿ah sí? claro ¿y qué personaje harías? ay pues yo me gustaría hacer así de alguien chulita ¿sí? o sea un poco hija de puta tengo de liarme porque salió una que hizo así y llevaba en las tetas pegatinas de brillantes pues yo no tú me ves a mí con pegatinas en las tetas oye vamos a ver entonces yo no soy tu representante pero vamos a ver Gema para que elite 6 un personaje de hijo de puta sí eso sería yo quiero ser matar a alguien eso es la serie ideal hija estamos en la serie en esta todo el mundo van cayendo toda la escuela se van a quedar solos necesitan renovación sí que ya sea en bachiller o que ya sea en la universidad si no ya canta esto o sea que tú fueras mala pero no fueras guarrilla o sea no te ibas a acostar con todos mira mala drogadicta no guarrilla y graciosilla y luego físicamente tendrías o sea yo como madre a mí me parece que no te podrías poner a régimen o sea nada de porque yo las veo muy delgadas pero si yo mira me ha apuntado ahora a boxeo ¿vale? para hacer gimnasia y no ayer me puse a hacer flexiones y no puedo y yo me siento muy a gusto pero como me hagan hacer un desnudo pues la gente se va a decepcionar porque claro o no pero que se van a decepcionar ¿ves lo que hace la cabeza? o sea que exigimos como parte contratante que tú seas como eres mira si me quieren poner una falda de esas de la escuela porque tallas eso solo tienen S y XS seguro porque tú has visto a alguien ahora te pregunto yo ¿tú has visto a un gordo o a una gorda en élite? ¿alguien con un diente torcidico? bueno son todos pijos todos llevan ¿un calvo? hombre un chaval en el colegio calvo pero si ya tienen todos 46 años y están en cuarto de la ESO ya tienen cuatro hipotecas se han divorciado seis veces tienen un chiquillo de una y otro de otra y pensiones a Man Salva bueno entonces hemos saltado hemos ya dejado la solicitud para élite entonces Esperanza y su hermano han visto élite temporada 5 ¿qué más cosas ves? mira ayer no el fin de semana he visto la película tres bodas de más que todo el mundo ha visto muy divertida me ha hecho mucha gracia ¿y tú eres de boda? mira ¿sabes qué pasa? que la última boda que he ido mi pareja es gitano y fue una boda gitana y son muy diferentes pero pasé que no veas tú ¿ah sí? hacen una cosa de peladillas que tiran peladillas a una sabana y haces así casi me caigo yo a la sabana de cabeza con las peladillas claro y me pusieron un vestido casi con piedras y cosas de esas no me sentía yo muy cómoda en eso porque yo soy muy sencilla pero me lo pasé muy bien y comen muy bien no digo que las bodas se coman mal pero a veces que bacalao con no sé qué de sirope de no sé cuál ahí te ponen un aleso de pollo patatas y pimiento y sacan calamares bravas, jamón o sea las bodas gitanas son al pan pan y al vino vino cosas ricas en cantidad claro y cuando estás bailando de repente sacan un mesas y mesas y carretillas de bocadillos y eso te ven te compra eso es la recena luego hay otra claro o sea cuando tú tienes una en las bodas luego a mitad de la madrugada hay una recena eso es la juventud que tú no has ido a muchas bodas pero yo sí ¿y los bikinis? ¿hay bikinis en las bodas gitanas? ¿los bikinis tú sabes lo que son los bikinis de postre? no no es un flan una piña me lo contó en almíbar eso es un bikini eso era muy famoso en los 80 no yo es que en los 80 estaba con los 20 años dándole en la movida claro tú en los 80 ¿qué tendrías? yo tenía 20 años en los 80 20 añicos imagínate los años que tengo es joven bueno yo como la consuelo más o menos estoy la vejez está dejando de existir por favor esto es un titular es que de verdad eres una te iba a decir que si tenías tensión por no tener producción pero es que eres es una a ver la vejez está dejando de existir lo ha dicho Esperanza desarrollalo por favor mira mi abuela el otro día mi abuela te hace volteretas en el aire mi abuela se abre de piernas te hace pesas mi abuelo igual mis dos abuelos de padre igual cada vez tenemos más más cosméticos que la piel te beso te va bien te va te funciona cada vez la gente está más concienciada de comer bien de hacer ejercicio tío yo cada vez o sea es verdad la vejez que mal estoy explicando y que mal hablo si no entiendo la vejez está dejando de existir es que tus abuelos son muy jóvenes y ya no hay viejos en tu vida o sea tú ves a tus abuelos como jóvenes sí aparte yo creo que los que estamos aquí en esta sala por ejemplo cuando seamos mayores no vamos a ser igual aquí estamos todos muy sanos hacemos deporte comemos bien a ver a ver tú una hamburguesa te comes de vez en cuando yo también y tanto bikini como dices que yo el titular lo he soltado ya exactamente bueno vamos a volver tres bodas de más que es una película súper simpática cuéntanos por qué la recomiendas ah pues mira la recomiendo porque el chico es el del internado es verdad muy gracioso lo hace muy bien la película está muy bien sale música muy buena sale música de los 80 buena nos hace larga tiene un humor muy gracioso ok está bien y habíamos bueno ya sabes que nuestras recomendaciones te habíamos pedido que a ver si podías recomendarnos alguna serie de pueblos qué series de pueblos te parece a ti o qué películas de pueblos mira te voy a decir una cosa tú has visto el milagro de petinto claro hombre esa película está guapa esa película es maravillosa es maravilloso esa diría porque luego también está la serie del pueblo que está muy bien está graciosa me gusta me gusta mucho pero el milagro de petinto no sé si es muy de pueblo la película está en un pueblo hecha sí yo creo que el milagro de petinto es una parte rural una parte fantasiosa yo es que creo a lo mejor tú te relacionas tú crees que tu humor tiene que ver con el milagro de petinto sabes qué pasa que eso sí yo he visto mucho el milagro de petinto he visto la venganza de Irabamp he visto esta casa es una ruina ratoncito duro de roer jaula de grillos jaula de grillos para mí es increíble entonces yo creo que ese humor encima en mi casa el humor es muy peculiar yo en verdad si hiciera humor que hay en mi casa mucha gente no lo entendería pero pero sí me habrá influido claro a lo tanto y tú crees que tú has influido a tu hermano o sea que tú el haberte convertido en una influencer eso preocupa en tu familia no influyen de nada estos van cada uno a su bola o sea no influyes tú en tu familia yo no influyo a nadie como que no yo ni en mi casa tía pero que dices yo tú influyes muchísimo influyes en tu naturalidad sí para bien o para mal para bien no no te lo dicen no tienes la sensación de que tú influyes para bien en que tú eres como eres y te atreves espero que no influya a nadie yo porque a veces suelto cada burrada por la boca pero ¿qué burrada sueltas tú? yo que sé te he dicho un titular y no sabía por qué lo he dicho no a mí me ha quedado clarísimo que tus abuelos están súper en forma mis abuelos son unas máquinas y comen bien sí en tu casa ¿cuál es el pal el plato estrella? mi casa el plato estrella o sea el palo de consuelo exacto ¿cómo se llama tu madre? Amada Amada ¿qué hace Amada maravillosamente bien? pues ella cocina muy bien el guisao ¿y cómo es? cuéntamelo el guisao lleva patata zanahoria caldito carne de magro y es que ahora estoy haciéndome vegetariana ¿ah sí? ya llevaba un tiempo y ahora he recaído es que soy una cerda perdón claro me das un titular y entonces tengo que decir por favor ¿puedes desarrollar el titular es que soy una cerda? me gusta mira no hay nada te voy a decir sincera no hay nada que me guste más en esta vida que los animales yo me siento más acompañada por los animales que por las personas prefiero estar con animales que con personas yo estoy totalmente de acuerdo yo no quiero a veces quedar con mis amigas que las quiero mucho por irme con mi perro a la montaña completamente de acuerdo y luego dices y me encantan las vacas tenemos una finca donde tenemos una vaquica un toro borregas todo y luego me los como que hipócrita eres sí tú me ves a mí de pequeña y el otro día tenía una caja de recuerdos con seis años le escribía cartas al alcalde para que quitara los toros embolados por favor que los quitara y luego me comía una hamburguesa entonces dije Gemma por favor céntrate me he quitado la leche me he quitado los huevos todos los cosméticos cruelty free por favor porque eso es una barbaridad de las barbaridades que hay pero luego voy al McDonald's me huelo una hamburguesa y me la como o dos vamos a ver para estar en élite y que lo que a mí me preocupa porque yo tengo una hija que es flexi vegana o sea que un día se mete una hamburguesa el día siguiente no por lo mismo porque va financia como se llama santuarios que maravilla por favor eso pues hija con la pasta que estarás ganando me dicen que ya ya voy a yo todos los te mentiría no voy a ser embustera todos los domingos no porque a veces pues no puedo pero todos los meses voy a las protectoras de Valencia y hago lo que puedo ¿ah sí? hombre pero cuidado que eso no lo tendría que decir ves porque eso la que hace bien no lo dice pero te lo digo en plan de lo que haga falta yo siempre intento ayudar y ojalá algún día tenga tanto que pueda decir doy la mitad de mi dinero a todo el mundo la mitad o más eso deberías hacer mira está tu representante pero casi me voy a poner yo de representante porque esto es una barbaridad es lo que deberíamos hacer si todo el mundo ganáramos un euro a la semana cuántas cosas se podrían hacer pero también hay gente tan mala yo digo che que donaría a tal pero a veces dices es que no sé si es verdad o es mentira bueno tienen que controlarse hay un control sobre las ONG eso es verdad sí tienes que investigarlo hay que investigar todo eres una fiesta ¿una fiesta? eso no me lo han dicho nunca eres una fiesta eres inteligente chisporroteante tú también eres una fiera hablas muy bien muchas gracias me gusta tu camiseta gracias tu camisa de seda sí es mi camisa de seda y además me gusta que me lo digas porque la he planchado y ha sido no me he planchado yo nada en la vida ah pues es psicológicamente sienta bien sí es satisfactorio sí ASMR ASMR de planchar podrías hacer ASMR que es yo lo vería no sabes lo que es ASMR tienes micrófono y todo pero que es ASMR que tú te grabas planchando el sonido yo lo vería eso tú no sabes la gente que lo ve ASMR o sea es como lo de unboxing igual te haces una fiera de la ASMR bueno pues vamos a dejar esta conversación aquí ¿ahora ya? ya es que Manu que es de Valencia también Manu tío enróllate Manu aparte vamos a ver esto va a ser lo más visto ever sois conscientes ¿no? qué chulo y lo del ASMR muy bien eso apúntatelo me lo apunto me lo he pasado muy bien muchas gracias gracias a vosotros me ponía un poco nerviosa porque claro entrevistarte yo decía y cómo vamos a poder relacionarnos pues mira qué bien nos hemos relacionado qué bien nos hemos relacionado y me parece muy bien que seas flexivegana pero un poco de proteína animal siempre viene bien sí yo he estado muy mala de la anemia también y me obligaban claro una vez a la semana un filete bueno que no haya crueldad concienciarnos también comprar carne ecológica de la carnicería de tu pueblo simplemente exactamente fraccionar todo con dos dedos de frente ¿no? sí oye pues te voy a recomendar una película que se va a estrenar la semana que viene que se llama Alcarrás que es sobre sí dará pena no es sobre una familia y su huerto y cómo la relación con el huerto te cambia y todos somos responsables de la tierra ¿cómo se llama? Alcarrás la voy a ver la voy a poner le diré a mi hija que te lo ponga en Instagram porque yo ¿aún no ha salido? no para que porque eso sí muy interesante sí y ha sido maravilloso he aprendido un montón un montón yo de ti bueno pues dejamos aquí la script con este flechazo que hemos tenido Esperanza y yo a ver si me invitas más veces oye yo todo lo que quieras pero si fíjame a ver si es verdad bueno pues aquí lo dejamos porque con ella es imposible parar qué guay tía